¿Dónde quieres estar? ¿En la playa? ¿En qué lugar? Este... Que no sea Monterrey. Que no sea Monterrey. ¡Ay! ¿Por qué no? Monterrey se cancela. ¿Dónde quieres estar? Este, no sé. ¿De qué estaría? Bueno, este... Sodomé. ¿Cómo? ¿Sabes mi intro o no? No. 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 Ok. Mi intro es así. Yo diga, yo digo, hola, yo soy Paco. ¿Digo hola, yo soy Paco o digo hola? No, pues no, Paco. Esto parece casting. Ahora, desvístete. Es Roma, no, a ver. Ya, sí, 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 decirlo así. Como tú, como te salga, lo más foto que puedas. Hola, yo soy Luis Carlos. Y pues, amigas, bienvenidas una vez más a un video en mi canal. El día de hoy traje a esta persona, a esta mujer que admiro mucho de Monterrey, que es maquillista, es muy perra de su drag. Soy bastante inventado, esto es lo que soy. Luis Carlos, te llamas en redes sociales. Mira Luis Carlos en todas las redes sociales, ¿no? Sí, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Grindr, en YouTube también. En todas las aplicaciones está mi amiga. Y el día de hoy la invité porque, pues, vino desde Monterrey. Ella es de Monterrey. La tierra donde los primos se casan. Pero nos cae bien porque no es heteronormada. No es la típica jota de Monterrey. Oye, ¿cómo te va, eh? O sea, tú eres una jotita. Sí, soy. Que se maquilla. Bastante. O sea, eres un hombre homosexual. O sea, un género. Eres como, ¿te consideras queer? Sí, no. No, ahí va. No me considero queer. Honestamente, o sea, no. Me considero una persona sin género. Ajá. Sin embargo, creo que mi expresión de, si es muy jotera, me vale madre si tengo que usar uñas, he utilizado uñas de acrílico, tipo... Aquí amamos la jotería. Y pues sí, oye, y como hombre foto de Monterrey que se maquilla, ¿no es complicado? Güey, me podría atrever a decir que es igual o más complicado que ser draga. Por el simple y sencillo hecho que la draga tiene el perfil de varón. Yo no tengo otro perfil. O sea, cuando me hablan de que por Grindr o por Tinder o así de que hay pa... Hablando por Instagram, amigo, así de... Y tu Instagram, todo maquillado. ¿Sabes? La cara de impacto, el rostro. Mira, a mí, en lo personal, podría ser una mujer que vino de provincia con su caja de huevo y ya cadeó mi mentalidad. Yo sí podría salir con alguien así, pero hay mucha gente... Hay mucha gente que no, güey. Se asustan, les da miedo y es un, este, ¿sabes qué? Este, pues sí me gusta, sí muy guapo y todo, pero... No, gracias. Y, pues, la invité el día de hoy. Una, a echar chisme. Dos, quiero que me haga el gran rostro de mujer porque ella se maquilla con todo y barba. Se sabe. Una de las pocas barbonas del internet. Quiero verme así el gran rostro y tengo una dinámica. De hecho, la inauguré. Lo he hecho una vez nada más. Ahorita me acordé. Y soy una persona de Monterrey. ¿Con quién? Pero todo lo contrario a ti. Edgar Sia, con Edgar Sia. No, qué nombre, Jota. Agarraste un extremo de Monterrey y otro. Un extremo de Monterrey y otro, sí, pero pues él es como un hombre homosexual, heteronormadillo. Bastante. Bastante. Socialmente aceptado. Bastante. Y pues esta dinámica básicamente consiste en la interventora de gobernación, Teo Rodríguez, Teo Rodad, mi manager, mamayer, jefa y todo, nos va a enseñar un fragmento del cuerpo de alguien. Un bíceps. ¿El tronco? No. Estaría bueno, yo por ti. Nos va a enseñar una, un... Un huevo. Un huevo. Puede ser un huevo. Que si el brazo. Que si la axila. Yo no estudié anatomía, la axila y todo eso, tenemos que adivinar. Cuéntame, hemos dicho como esta parte del cuerpo. Y pues sí, ¿qué me vas a hacer en el rostro? ¿Qué me vas a hacerme en el rostro? A ver. Para empezar, puro mugrero. Te vas a hacer puro mugrero. Ok. Y te voy a hacer el rostro que siempre me hago. O sea, mi rostro de batalla es el rostro que tengo que ir a un evento, tengo que ir maquillado, no quiero ir maquillado porque no tengo ganas de experimentar. Y ese es el rostro que siempre funciona en cualquier lugar. Te ves increíble, te ves diosa. Entonces es el que te voy a hacer. Oh, muy perfecto. Oh. Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerte un primer porque tú como yo tienes un poro tamaño camioneta. Entonces no queremos eso. ¿Tengo pelos grandes? Amiga, no nada más del poro. Bueno, y ahora como la verdad, este, sé que eres blanca pero no sabía que tan blanca eras. Este, me traje varia base para ver cuál es tu match perfecto. Pero ya me conocías, pendeja. Pues sí, pendeja, pero una cosa es conocerte la jeta y otra cosa es conocerte el color de la jeta. Me conociste hasta la caca, amiga. ¿Tu público sabe? Sí, lo conté en live que no había mucha gente. Bueno, básicamente nos pusimos pedas y me cagué en un pantalón blanco. El que no sabe es el que hizo el pantalón blanco. Porque no comimos nada en la final de la más rara, ¿te acuerdas? Tuve el estómago vacío como 6, 7 horas. Ajá, entonces ¿de dónde salió la cagada? De la pinche hamburguesa que es uno de Sanborns que nos metimos luego luego porque obviamente si tu estómago está vacío durante horas y sale, te atascas una hamburguesa grasosísima, pues medio diarrea. Yo dije, bueno, lo domino, estamos en una casa. Pero después me puse borracho y se me olvidó dominarlo. Me cagué. Y entonces imagínense esto. Yo nada más, o sea, yo estaba sentado al lado de Paco y nada más veo como Paco se levanta y veo a mitad del pantalón. Una línea. Una línea. Una línea. Bueno, una lineota. Una lineota. Sí, sí, sí. Y yo, en mi cabeza lo último que pensé era que era cagada. Yo dije, pues se va a haber manchado de algo, se sentó así y luego hasta el día siguiente me ven enterando que tu tía estaba cagada. Es que no me conocías bien, Joto. Sí. Si me hubieras conocido, hubieras asegurado que era mierda. Mira, si Teo hubiera estado ahí, de hecho, esta vieja se cago. Tú no hubieras pensado que era tierra de mis zapatos, Joto, esta vieja se cago otra vez. Ya, Joto, ya voy a empezar a toser, voy a empezar a tener calentura con este look. ¿Qué le pongo de fondo? ¿Dónde quieres estar en Sodome? Corrector para tus ojeras. ¿Sí tengo ojeras? Recuerda que yo no tengo tu edad. ¿Qué edad tienes? ¿Yo? ¿15? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes? ¿22? ¿No estás tan jovencita entonces? Sí. Es el Botox no buena. La que puede, puede. La que no. Se arruga. Se arruga. Como tú comprenderás. Como tú comprenderás. ¿Ya arrugada? Hija de su... ¿Ya me dijo ojeras? ¿Ya me dijo arrugada? Pero todo es con amor. Todo es porque te quiero. Ah, ya llegó. Ya llegó la primera foto. Ah, ya llegó la primera foto. Ya llegó la primera foto. Big Brother. Ay, te la mandó a ti. Ok, ok. Espérate, a ver. Ok, a ver. A ver, ¿quieres ver la foto? Ok. Ay, ay. Una, dos. Es un bíceps. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Quién es? Ya sé quién es. Es el Joto que sale en Crepúsculo. Este, el Moreno, el Hombre Lobo. El... ¿Telo Donner? Sí. ¿No? Deja, no. No, mira, déjalo. Es, a ver. Es Jeremy Cavill. Chris Kenworth. ¿Ese es mexicano o es americano? Es americano, ok. Va. ¿Adivina quién? Es americano. Es un super... Ah, no, 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 no. Es este... Sí, sí, sí. Capitán América. Capitán América. Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cabrón? Capitán... O sea, es en la película de Capitán América. Fue el nombre, güey. Ahorita, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama Capitán América? Se llama... Es... Este... Ya sabes. Y es de esa película. Y es de esa escena. Así que... Punto pa'l foto. Chris Evans. Gané yo porque me supe el nombre. Vemos. Ese... Ese punto para mí porque me supe el nombre. Vemos. Este... Te llegó otra foto. Te llegó otra foto. Otra foto. Eso es un... Edgar García. Correcto. Creo que estás acostumbrado a que te llenen de polvo la jeta. Y la nariz. ¡Oh! ¿Qué es broma? De hecho, estás más blanca de lo que pensé. Sí. No, no, no es cierto. Estás más morena de lo que pensé. ¿Más morena? Sí. ¿Qué? ¿Es negro? Ok. Es fuerte. Está fuerte. Esa no se va a ver en la miniatura. Vemos. Es Georgie Boy. ¿Es Georgie Boy? Es Georgie Boy. ¿Sabes cómo supe? ¿Por qué? Las uñas homosexuales. ¿Por qué te lo echaste? No. Ay, qué. Uy, hizo una carita ahí chistosa. Yo no sé nada. Mi abogado no me permite hablar del tema. Checa si se siguen. Otro palo de fondo. Big Brother nos va a mandar un... Uy, mensaje de Big Brother. Este es un abdomen. Es potasio. Sí, es potasio. Sí, es potasio. No, se me hace guapo. Se me hace guapo. Y tiene muy buen cuerpo. Güey, neta, su cuerpo es de que... No, es que, güey, es que neta él me pone fea. Pero fea. Este es un art... ¡Sake! Ah, yo... Cierto. Ese pezóncito con vello. Juicy. Yo llevo dos. ¿Tres? Llevo tres. Y yo pensé que iba a perder en este juego. Yo siempre pierdo los juegos en mi canal. Por eso dijo Fernanda Blas. Si quieren ganar, vean el canal de Paco. Pues bueno, nada más para que ustedes sepan. Francisco está diciendo... Porque ya no eres Paco, ya eres Francisco. Por eso me molesta. No, nada. Estoy furica. No quieres salir a la calle maquillado. ¿Qué clase a donde voy a internalizar es esa? No, no fue eso. O sea, yo te pregunto. ¿Entonces? Te pregunto si te harías toallitas por cuando me quieras maquillar. Pero no. ¿O que no me vas a maquillar? No. Voy a ir hacia el otro show. Claro. ¿Así he ido yo? Ah, bueno, está bien. No, no tengo ningún problema con eso. Güey, de hecho, hubo una vez que mi abuelita me habla. Y me dice de que, oye, este, ¿me puedes acompañar de que al Ciri Club? Y yo, ah, güey, estoy maquillado. O sea, pero de que, güey, de que, no, no era de que esto. O sea, era de que glitter, piedras, azul, o sea, me dice, ¿qué? No, no, no importa. Y pues terminé yendo con ella, súper muy bien, sí. Veo, veo movimiento en Big Brother. La internet de la organización está moviendo su teléfono. Ah, uh, uh. Eso quiere decir que nos va a llegar algo. Nos va a llegar algo, amiga. Amiga, ¿qué nos va a llegar? ¿Qué nos va a llegar? ¿Qué tronco va a llegar? ¿Qué vaya, qué tronco va a llegar? Estoy nerviosa. Está, está en línea. Está. ¡Oh! O algo. ¡Maluma! Fue por el tatuaje. ¡Uy, daddy! ¿Fue por el tatuaje? Sí. ¡Qué rico! Me encanta. Creo que Maluma es el hombre que más me gusta. Así de que, de celebridad, de que, ¿cuál sería tu crush de celebridad? Maluma, baby. Me ha pasado que me agarro a alguien que jamás imaginé que me fuera a agarrar y lo disfruto mucho más de lo que pensé que lo iba a disfrutar. La gente sorprende. La gente sorprende. O gente que dices, había un hombre muy escultural, muy guapo en redes sociales. ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. ¿Sabes quién? No. Ah, bueno. Pero sí, sí, o sea, sí, sí. Y de repente me empezó a estrangular sin preguntar. Y yo... Te estranguló. Sí. Está bonito, ¿eh? Sí, está bonito. Sí, dejo que me estrangula. Sí. Sí, pero que te avise, Joto. Yo dije, ya, esto es un crimen de odio. Yo ya sabía que era algo... Güey, yo dije, este Joto ya vino a matarme. Me empezó a arcar y yo, ¿Quién te pagó? Güey, a mí me pasó con uno que estaba tipo súper twincito, delgadito y así. O sea, literal, sin pedos, al güey lo podías de que romper en tres segundos. Le hacías esto y el bato era... Ajá. Y de repente, estábamos ya en el acto, en aquellos grandes brincos y saltos y vueltas. Pues no me metí una cacheta del cabrón. O sea, pero así de la nada de que de repente aquí pum, pum, pum. Y yo... ¿Qué? Por igualdad. ¿Te la merecías? ¿Te la merecías? Y yo dije, mi mamá te mandó. Mi mamá. Mi mamá. Te mandó. Mi mamá te mandó. Pero creo que también en el mood no es, o sea, no, no es de, de, o sea, de repente que yo estaba así que, o sea, no, yo digo que se da. O sea, ajá. Se da, ¿cierto? Se da. Y pues ahí te dio. Se dio, pero la cena del crimen. Y pues, amigas, ya me hizo mi bonito rostro de mujer. A ver cómo quedé. Pero bien fea. ¡Ah! Si eres mujer, Joto. Ay, no me alcanzo a ver en la cámara, pero yo no siento mi perra. Si eres mujer, a ver. Cómo me quedé. Oye, tengo mucho glitter. Harto. Yo te dije, iba a ser el look oficial. Bueno, hermosa. Se sabe súper similar. Estoy lista, me siento. Sí, ya me pesa la pestaña. Ya te quedé. De verdad que me dijiste, sí. Y pues, amiga, ya que estoy lista y maquillada, quiero seguir con este juego. Va. Porque vamos 3-2. O sea, ya estoy maquillada y lista para ver esos hombres. Entonces, escribe en la internet de la gobernación que ya se nos puede porque nos tardamos mucho. Una disculpa pública. Hermana, ¿ya estás lista? Ya estás lista. Porque ya mandaron el siguiente, debes decir el siguiente tronco, pero no sé si están mandando el tronco o no. Mis pestañas están listas. ¡Oh! Una. Chica, a ver. Dos. Es una boca. Es una boca. J Balvin. No. No, Bad Bunny. Es 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 que sabes que yo no veo tanto a Bad Bunny. No reconoces bocas. O sea, sí lo conozco, pero no tanto así como para hoy. Pero no llores, hermana. Estoy llorando. No llores. Es que amiga, estoy muy sentimental. Te fuiste mucho tiempo a Monterrey, te extrañaba. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mandó una foto de patas? Esto le gustaría a Yoni Carmona. Es basura. Tante, dices tú. Oye. Él sí sabría cuáles son. Oye, pero estas patas, ¿de quién son, güey? No sé por qué siento que son las tuyas. No, no son mías. ¿Segura? No, sí, segura. ¿Dónde serán de Charlie? ¿De quiénes son esas patas? No sé, es que siento que nos está haciendo la gata y va a ser de que alguien random. Tú, tú o yo. No, peteja, yo las tengo negras, no mames. Y las patas también. Las patas. ¡Oh! ¿Quién son? Qué feos pies, ¿quién es ese? Fíjate que ahorita van a sacar a alguien conocido y vamos a terminar valiendo caca. ¿Quién es? No sé, vamos a ver. Esta, esta, esta es muerta. Pero sí, yo era foto. Es que me pone muy sentimental esas patas. No, Jot. No, espérate, aquí nos damos cuenta que el utilizar pestañas y tener toda esta mamada cargada no es, no es, no es, no es para cualquiera. Estoy llorando, Jot, estoy, es muy sentimental porque esas patas están muy feas. Pobre la persona que las tenga. Mi más sentido pésame a la persona. A las patas de ese güey. Ya está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. Nick, yo, ¿qué? 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 Nick Jordan me pone muy cerda. Nick Jordan me pone muy cerda. Nick Jordan me pone muy cerda. Por la siguiente, por la siguiente foto. Sí, Nick Jordan me pone muy puerca y ni idea. Johnny Depp. Son las manos y son las de Johnny Depp, según yo. Según yo, creo. No sé, tú, tu diálogo. No, es que sí, siento que Johnny Depp. ¿Sí? Harto anillo, las cadenas y así. Un llorar, pinche. Un llorar. Un llorar. Quedaste como estúpida. ¿Quedé como estúpida? Yo también, yo tampoco sabía. Chris Hemsworth. Oye, la puso difícil. ¿Tú adivinaste? Adivinamos casi todas. Bueno, entre los dos. ¿Para quién fue el punto? Este, mira. Luis Carlos es mi mano de derecha y yo soy mi mano de izquierda. Vas tú. Ok. Espérate, pero yo, esta fue la mía pendeja. Por eso. En mis dos manos, iba por uno. No, ya. No, ya, mira. Yo cuento las mías, tú cuento las tuyas. Amiga, felicidades. Gracias. Amiga, felicidades por ganar. Se sabe que eso no es difícil en mi canal. Y, amigas, ese fue tu video por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya quedado bien Luis Carlos. Sigan sus redes sociales. Aquí va a aparecer su arro al lado. Síganme a mí. Hicimos un video muy, muy femenino para su canal también. Sí. Bueno, no. Estamos a punto de hacerlo. Bueno, primero. Sí. No, no, no. Ya salió, obviamente. Pero estamos a punto de hacerlo porque, pues, preciosa. Esta cara no se va a quedar igual. Esta cara se va a transformar. Entonces, amigas, vayan al canal de Luis Carlos a ver su video que hizo conmigo. Y, pues, ya, amigas, síganlo. Síganme. Denle like al video. Suscríbanse. Y las veremos. Yo las vere después. El vemos. En mi canal. Cancelada que de. Entonces, bye, tontas. Bye. Bye.